Hola, buena tarde. Esta es otra sesión de nuestra materia de lenguajes formales y autómatas. Esta se llama Revisando la jerarquía de Chomsky. Vamos a continuar hablando de lenguajes dependientes del contexto, algunas propiedades de los independientes del contexto, y vamos a ver la máquina correspondiente a este nuevo nivel de la jerarquía de Chomsky. Entonces, si recuerdan, podemos pensar en nuestros lenguajes regulares, como un lenguaje de Legos, donde tienen pequeñas piezas y los podemos ir componiendo y construir cosas elaboradas con ellos. Muchas de las cosas que nos pueden ocurrir van a poderse diseñar, ya sea como autómatas finitos o como gramática regular. Por otro lado, vimos los lenguajes libres de contexto, que ahí era muy importante la estructura interna que tenían las partes de nuestra cadena, y en particular esa estructura es en forma de arbolito, eso va a ser muy importante para los lenguajes libres de contexto. Y recuerden que cuando estamos manipulando este tipo de lenguajes, todo es sobre el equilibrio entre diferentes partes, entre dos partes, que tengamos la misma cantidad, o como vimos en la sesión pasada de ejercicios, que no tengamos la misma cantidad, eso va a ser básicamente. Y aunque no vamos a profundizar mucho con dependientes del contexto, lo que podemos ver es que como dependientes están más arriba de independientes, están en un nuevo nivel, eso apunta a que las relaciones o la estructura que tienen las cadenas de mi lenguaje, ahora son más allá de árboles. Entonces el siguiente nivel sería para nosotros grafos, que efectivamente son el tipo de estructuras que va a poder manejar un lenguaje dependiente del contexto. Entonces si recuerdan de nuestra jerarquía de Chomsky, otra vez aquí tenemos los lenguajes regulares, aquí tenemos los lenguajes independientes del contexto, y lo que descubrimos la vez pasada son los lenguajes dependientes del contexto. Esto lo logramos a través del lema de bombeo para independientes del contexto, que pedía bombear dos partes de la cadena. Y en particular encontramos este nuevo lenguaje, el mismo número de As, el mismo número de Bs y el mismo número de Cs, que ya no lo podemos representar como un libre del contexto. ¿Por qué? Porque no podemos equilibrar la cantidad de As con la de Cs, y las de Bs al mismo tiempo. Ese es nuestro problema para que sea independiente del contexto. Entonces, pero vimos la gramática que los representa, la gramática que los representa es, la llamamos gramática dependiente del contexto, y se encuentran que se parece mucho a la independiente del contexto. Tiene el no terminal, y tiene cualquier cadena que queramos construir. La única diferencia es que ambas partes de la regla aparecen en un contexto gamma-beta. Entonces, gamma-beta, gamma-beta. Y podemos ver que este es un caso especial de este. O sea que este tipo de reglas están subsumidas aquí. Esto será para el caso donde gamma es epsilon y beta es epsilon. Entonces, cuando el caso particular que gamma es epsilon y beta es epsilon, entonces estamos hablando de una gramática independiente del contexto. Y se vuelve a cumplir que el tipo de regla está subsumido. Acuérdense que los regulares estaban subsumidos en este. Es un no terminal y un tipo de cadena específica de este lado. Entonces, por eso las gramáticas dependientes del contexto contienen a las independientes y contienen a las regulares. Una cosa a destacar de nuestras gramáticas dependientes del contexto es que definen este nuevo tipo de lenguajes llamado lenguajes dependientes del contexto. Entonces, todos los lenguajes que podamos definir con reglas de este tipo los vamos a llamar dependientes del contexto. Y es básicamente como definimos a nuestra gramática. Recuerden, lo único que cambia es la forma. Y es otra vez, voy a regresar a veces a la anterior. Es otra vez esta situación interesante en la que estamos en donde la forma de mis reglas, la forma, ¿sí? Algo estético, está definiendo el nivel del lenguaje, ¿sí? No tiene que haber con capacidad de procesamiento o con qué se ve la cadena, qué se ve en mi instrumento de memoria. Nada de eso. Simplemente la forma está definiendo el nivel. Y aquí la forma es que está en un contexto específico. Entonces, eso es muy interesante. También recordemos, como esto está independiente, es sensible al contexto, depende del contexto. A esto se le conoce como independiente del contexto. Porque ya no depende de ese. Porque ambos contextos son la cadena vacía. Entonces, esta es nuestra gramática. Otra vez tenemos no terminales, terminales, mi conjunto de reglas con esta forma específica. Y tengo un símbolo que voy a denominar inicial. Y si recuerdan, vimos esta gramática, que es muy interesante. Aquí lo interesante a destacar es, todos estos símbolos en medio son no terminales. Y los contextos pueden ser cualquier cosa. Aquí los contextos fueron épsilons, en estos casos, fueron un no terminal, un no terminal y terminales. Pero en realidad pudieron haber sido varios no terminales, pudieron haber sido varios terminales, varios no terminales, o una combinación de ellos. Y de este lado, volvemos a ver el contexto. No sé si aquí tengo épsilon, épsilon. Aquí voy a tener épsilon, épsilon. Y que alfa, que generalmente la definíamos como cualquier cadena que podamos formar con terminales y no terminales, aquí vemos que se cumple. En algunos casos es un no terminal, y en otros casos es un terminal. Vimos más o menos cómo funcionan estas gramáticas. Comenzamos de un símbolo inicial, y empezamos a escoger sustituciones. En este caso, se escogió esta sustitución, ahora voy a sustituir esta s por la misma sustitución, me queda de esta forma, o voy a reemplazar esta s por esta sustitución. Y entonces, una estrategia muy común con lenguas regulares es generar la cantidad de símbolos que necesitamos, y luego voy a tener reglas específicas que van a reordenar esos símbolos. Entonces, en este caso podemos ver que tenemos tres As, tenemos tres marcas de Bs, esta B minúscula y esta B mayúscula, y tenemos tres marcas de Cs. Entonces tengo mis tres As, mis tres Bs y mis tres Cs. Si hubiéramos seguido construyendo, hubiéramos podido generar la cantidad, o sea, la misma cantidad de As, la misma cantidad de Bs, y la misma cantidad de Cs, pero no en el orden correcto. Eso es lo que diferencia nos hacía nuestras gramáticas dependientes. No las puedo generar en el orden correcto. Las independientes las generaban porque no hemos podido generar dos al mismo tiempo, pero ahora que estoy generando tres, no las puedo generar, entonces me quedan en desorden. Y entonces, las siguientes reglas que van a actuar van a ser para ordenar. Entonces, aquí vamos a ver que vamos a intentar ordenar primero esta CB. entonces entra esta sustitución WB, luego entra WX, y luego BX. Y para terminar en BC. Si dan cuenta, partí de CB, y ahora terminé en BC. Ahora tengo esta sustitución, esta BC. Entonces, va a entrar WB, WX, BX, y BC. Ya tengo BC, pero tengo esta CB en medio. No, no pasa nada, puedo usar mi sustitución para convertirla en BC. WB, WX, BC, B, BC. Aquí hay un error de sustitución. Y finalmente, voy a comenzar a reemplazar. Ya tengo los órdenes correctos. Ya tengo las cantidades. Tengo tres A's, tres B's, tres C's en el orden correcto porque me ayudaron a reestructurarla. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar estos símbolos temporales por los símbolos terminales adecuados. Entonces, aquí tenía yo BB, B minúscula, B mayúscula, voy a usar esta regla y se reemplaza como BB. Aquí tengo otra BB, se va a reemplazar por BB. Ya tengo mis tres B's, mis tres B's, solo faltan mis tres C's. Tengo esta regla que va de BC mayúscula a BC minúscula, BC mayúscula, a BC minúscula. Y ahora va a entrar en función esta, la de CB, C minúscula, C mayúscula, en dos C's minúsculas. Funciona, funciona. Y aquí termina mi, ya no puedo aplicar ninguna regla más, termina la construcción. Además son puros símbolos terminales, entonces no puedo. De hecho, no podría aplicar ninguna de estas reglas porque las reglas me piden que este sea un no terminal. Entonces, cuando ya llego a puros terminales, sé que ya terminé de generar mi cadena. Ahora se dan cuenta, esta gramática está un poco complicada. Les digo, la estrategia es, genero las cantidades de símbolos necesarias y luego tengo reglas que reordenan y transforman a no terminales. Entonces, diseñar una de estas gramáticas es muy complicado. Vamos a ver pronto que vamos a usar mejor otros mecanismos para poder trabajar con este tipo de gramáticas o en este nivel de la jerarquía de Chomsky. Ahora lo que les quiero presentar es una gramática equivalente a la dependiente de contexto. Se le llama gramática monotónica y es otra vez mis cuatro elementos no terminales, terminales, mis reglas de producción y mi símbolo inicial. Lo único que cambié ahora es mi regla de producción. Ahora puedo ir de cualquier cosa a cualquier cosa siempre y cuando se cumpla que esta parte izquierda es más pequeña que la parte derecha. La parte izquierda es más pequeña que la parte derecha. Eso es lo único que se tiene que cumplir. Entonces, si se cumple eso, estoy ante una gramática monotónica y es equivalente a las gramáticas dependientes del contexto. Representa exactamente al mismo tipo de lenguajes. ¿A qué lenguajes van a ser? A los lenguajes dependientes del contexto. La otra regla que no cumple con esto y que necesitamos explícitamente decir que también es válida dentro de las monotónicas es la regla del símbolo inicial a épsilon. Entonces, son las reglas que se pueden hacer. De hecho, creo que es de uno terminal a épsilon se puede. ¿Sí? Porque si dan cuenta aquí este va a ser menor a este. Entonces, ya no se cumpliría mi restricción. Por eso tengo que decir explícitamente que sí se vale cuando va solamente a épsilon. Entonces, ahora les presento esta gramática. Esta gramática es monotónica. Todos los lados izquierdos son menores que los lados derechos. Aquí vale 1, aquí vale 4, vale 1, vale 3, vale 2, vale 2. Son menores o iguales. Recuerden, la restricción es menor o igual. Entonces, vale 2 y son 2. entonces, esta gramática vamos a ver qué es lo que hace. Otra vez partimos de un símbolo inicial y escogemos un reemplazo. En este caso vamos a escoger este reemplazo, S, A, S. Luego voy a reemplazar esta S por el mismo reemplazo. Entonces, me quedan dos A's, una S, una BC y una BC. Y ahora voy a reemplazar esta S por esta ABC. Se dan cuenta, se parece mucho a mi cadena anterior, nada más que ahora no tengo tantas mayúsculas, tantos símbolos no terminales. Tengo tres A's, una B, dos B's, tres B's. Entonces, tengo tres A's, tres B's y también tengo tres C's. Entonces, tengo la cantidad, lo que no las tengo en el orden. Entonces, ahora estas reglas van a encargarse de reescribir el orden y de generar los terminales. Entonces, ahora se dan cuenta de esta regla es de CB a BC. Entonces, tengo CB, lo voy a reemplazar a BC y ahora, aquí me quedó otro CB, lo reemplazo a BC. Aquí me quedó otro CB, entonces lo reemplazo a BC. Y se dan cuenta en este momento ya tengo mis símbolos en el orden correcto. Tres B's, tres B's, aunque tengo dos B's mayúsculas y tres C's. Entonces, ahora voy a aplicar la última regla que es que si veo una B minúscula, una B mayúscula, la reemplaza por minúscula. Entonces, aquí ve una B minúscula, una B mayúscula, la reemplaza por minúscula. Ve una B minúscula, una B mayúscula, la reemplaza por minúsculas y llega a mi cadena. De esta forma, a esto se le conoce como gramática monotónica. Y está generando exactamente el mismo lenguaje. El lenguaje de la misma cantidad de A's, misma cantidad de B's y misma cantidad de C's. Recuerden que ese lenguaje no lo pudimos hacer con gramáticas libres de contexto. El lema de bombeo nos falló, el lema de bombeo para libres de contexto, ya que no podíamos bombear dos partes de la cadena al mismo tiempo. Entonces, necesitamos algo más poderoso. En este caso, para generarlas, encontramos las dependientes de contexto, las gramáticas dependientes de contexto y las gramáticas monotónicas. La única diferencia es la forma. En la dependiente del contexto, las reglas aparecen tanto lado izquierdo como lado derecho, aparecen en el mismo contexto, cadenas hechas con terminales y no terminales antes y después del terminal y antes y después del reemplazo general. y las monotónicas, lo único que pide es que el lado izquierdo sea menor que el lado derecho y eso es lo que llamamos gramáticas monotónicas. Entonces, son dos gramáticas que tenemos para definir lenguajes dependientes del contexto. Como les decía, las gramáticas dependientes del contexto son equivalentes a las gramáticas monotónicas representan el mismo tipo de lenguajes. Ahora, el siguiente tema tiene que ver con formas normales. Resulta que si yo tengo una gramática en cierta, cualquier gramática, la puedo transformar por una gramática no equivalente y esa gramática no equivalente puedo controlar algunos aspectos de su forma. Entonces, cuando hay varias formas normales que controlamos diferentes aspectos. generalmente en su clase de compiladores van a requerir algo que se llama forma normal de Chomsky. La forma normal de Chomsky aplica para gramáticas libres de contexto. Gramáticas libres de contexto. Y lo que dice la gramática libre de contexto es que la forma normal de Chomsky es que una gramática libre de contexto la voy a poder transformar a reglas de esta forma. la estructura que va a generar mi nueva gramática la que transformo a la forma normal de Chomsky no me va a generar la misma estructura que la original porque voy a cambiar las piezas internas pero va a representar al mismo lenguaje con árboles diferentes al mismo lenguaje. Entonces, la forma normal de Chomsky me dice va a estar compuesta por reglas de esta forma. Son libres de contexto porque tienen un no terminal del lado izquierdo y del lado derecho en forma normal de Chomsky pueden venir dos no terminales o puede venir un terminal o puede venir la cadena vacía. ¿Sí? Ese es como transformó una forma normal de Chomsky más bien es como luce una forma normal de Chomsky. Todas las reglas de producción tienen del lado izquierdo un terminal no terminal perdón del lado derecho dos terminales o un terminal o en la épsilon. Y esto lo interesante es que los árboles que me van a generar este tipo de gramáticas son árboles binarios. ¿Sí? Entonces, cada hijo de nuestro árbol en la estructura de derivación en nuestro árbol de derivación va a tener dos y cada uno dos y dos y dos que sea binario nos da propiedades interesantes porque sabemos qué tan por decirlo así qué tan frondoso va a ser nuestro árbol cuántas en su capacidad máxima cuántas derivaciones va a tener para poder generar mi cadena que está hasta abajo. Entonces, sé la parte de abajo entonces puedo saber cuántas combinaciones de dos de reglas de dos tienen que ser. Entonces, por eso es beneficioso pasar mi gramática independiente del contexto con cualquier forma pasar a la forma normal de Chomsky. Se dice la forma normal de Chomsky sigue la forma de las independientes del contexto. Del lado izquierdo viene un no terminal y del lado derecho viene una cadena que puede ser con no terminales y con terminales. En este caso nada más nos estamos restringiendo a dos no terminales a un terminal y a un épsilon. Resulta que hay unas reglas que toman nuestra gramática independiente del contexto y la transforman. En esta sesión no voy a ver las reglas en las diapositivas están contenidas las reglas sin embargo uno de los ejercicios de su serie va a ser sobre forma normal de Chomsky y es el ejercicio que generalmente corresponde en investigación en donde les pido que vayan y lean algún libro de texto sobre este tema y apliquen lo conocido sobre un problema específico. Entonces forma normal de Chomsky va a ser ese ejercicio. Entonces van a poder ver las reglas pero van a necesitar ir a los libros de texto para entender cómo se aplica y para que así aprendan a transformar una gramática independiente del contexto a una forma normal de Chomsky. Entonces me voy a brincar estos slides hay otras formas normales de Chomsky existe esta forma normal de Cripback lo que dice la forma normal de Cripback es que va a estar compuesta por reglas otra vez se aplica independencia del contexto porque solo tengo un no terminal del lado izquierdo pero el lado derecho tengo terminal comienza con un terminal y puede venir cualquier cantidad de no terminales una secuencia de no terminales si mis reglas tienen esta secuencia esta forma estamos ante una forma normal de Chomsky la única que la excepción de esta forma es de un no terminal a épsilon y existe la forma normal de Kudura la forma normal de Kudura trabaja sobre dependientes del contexto y se dan cuenta va a ser con forma monotónica ¿por qué? porque van a tener esta forma dos no terminales hacia dos no terminales un terminal hacia dos no terminales un no terminal hacia un no terminal y un no terminal hacia terminal otra vez dos no terminales a dos no terminales un no terminal a dos no terminales un no terminal a un no terminal o un no terminal a un terminal Esos son los cuatro tipos de formas. Si dan cuenta, esta es como una generalización de la forma normal de Chomsky. Esta regla la identificamos, esta forma la regla la identificamos, esta forma la regla la identificamos. La extra es esta y esta. Entonces, las gramáticas dependientes del lenguaje, las gramáticas monotónicas, van a poder transformarse a la forma normal de Kudura. Donde todas sus reglas tienen esta. Otra vez, la estructura que van a generar los árboles de derivación o las derivaciones van a ser diferentes. Porque estamos restringiendo el tipo de formas que puede tener mi regla. Entonces, es una gramática diferente, pero los lenguajes que generan van a ser idénticos. El lenguaje que generan se conserva. Entonces, esta es la forma normal de Kudura. No vamos a ver tampoco la transformación, pero es bueno que sepan que existe. Entonces, ahora vamos a ver la máquina que se encarga de procesar a los lenguajes dependientes del contexto. Conocemos la gramática que genera, que son la gramática dependiente o la gramática monotónica que acabamos de ver. Conocemos cómo lucen esas gramáticas, pero no sabemos qué máquina se encarga de procesar. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Entonces, vamos a revisar un poquito la jerarquía de Chomsky, donde estamos. Como les decía, Chomsky es un lingüista, hoy en día es un investigador, es muy famoso en el campo. Últimamente hace más como sociología, política, pero comenzó como lingüista. Hoy trabaja en la Universidad de Arizona, ahí es donde está contratado. Mucho tiempo estuvo en el MIT y ha visitado en varias ocasiones a la UNAM. Y como anecdótico, como se dedica a la crítica política o de los sistemas económicos, durante la candidatura del presidente actual de México, sostuvo una reunión con Chomsky. Y no creo que estuvieran hablando de la jerarquía de Chomsky, pero es interesante saber que quienes propuso, motivó esa discusión de la forma, de las reglas, y encontró estos niveles que representaban a los lenguajes, visitó a nuestro presidente, ¿no? Es interesante. Si se acuerdan, comenzamos muy fácil nuestra discusión de lenguajes. Vimos esta metáfora de aprender a bailar, entonces aprendimos algunos pasitos con conjuntos. Luego vimos los lenguajes regulares y nos permitió mezclar dos tipos de conjuntos, ¿no? Y aquí la metáfora es que son dos bailes distintos, los podemos combinar en un solo baile, ¿no? Con lenguajes regulares eso fue muy natural. Con lenguajes regulares también ya nos creíamos que podíamos bailar súper bien, sin embargo, llegó nuestro lenguaje A a la N, B a la N, y vimos que nuestras capacidades no eran suficientes, ¿no? Necesitábamos algo más poderoso. Entonces, con lenguajes independientes del contexto aprendimos a bailar en pareja, en ese sentido de que tenemos que equilibrar dos cosas o dos elementos, o dos tipos de, dos cosas de nuestras cadenas, dos partes de nuestra cadena, y también aprendimos sobre los arbolitos, ¿no? Que tenían que estar bien estructurados. Sin embargo, no podemos hacer aquí el baile de la víbora, ¿no? Donde pusimos componerle una, pedirle que tuviera otra parte de mi cadena, la misma cantidad de elementos que las dos anteriores, fue suficiente para que nuestro modelo fallara y se cayera totalmente. Entonces, así está hasta ahorita nuestra jerarquía de Chomsky, que otra vez la forma, la cuestión estética está definiendo los elementos de nuestra jerarquía. Tenemos nuestras máquinas, los autómatas finitos para los lenguajes regulares, los autómatas de pila para los ingredientes del contexto, que lo que hacen es que guardan información en la pila, y luego la siguiente parte de la cadena puede recuperar nuestra información. Entonces, en la máquina que va aquí, se le domina automata lineal con frontera. Y se dan cuenta, es mucho más, empieza a ser un poquito más compleja de lo que necesitamos. Ahora, por cuestiones, esta es la que va en este nivel. Ahora, por cuestiones didácticas, no vamos a ver autómatas lineales con frontera. ¿Sí? Este es como luce un autómatas lineal con frontera. Se sigue apareciendo, nosotros ahora vemos muchos más símbolos ahí metidos. Pero, como les digo, no vamos a ver autómatas lineales con frontera. ¿Por qué? Porque en realidad son una máquina de Turing restringida. Entonces, vamos a esperar terminar este bloque. En el siguiente bloque vamos a ver máquinas de Turing. Una vez que dominemos máquinas de Turing, regresamos a autómatas lineales con frontera. Entonces, pero para que sientan un poquito el poder que tenemos, o más bien cómo resolver los problemas que hemos estado viendo que son dependientes del contexto, vamos a usar otra máquina. Como les digo, por cuestiones dinámicas no vamos a ver los autómatas lineales con frontera, que de forma graciosa se deletrean como ALF. Entonces, no vamos a ver ALF. Por ahora, vamos a esperar a ver máquinas de Turing. Pero vamos a ver una máquina que se le denomina autómata de doble pila. Como se imaginarán, lo que estamos haciéndole es que a nuestra autómatas de pila le estamos agregando una nueva pila. Por eso, de forma didáctica es mucho más fácil ver los autómatas de doble pila en este momento y luego ver los autómatas lineales con frontera, ya que hayamos visto las máquinas de Turing. Entonces, un autómata de doble pila tiene los mismos elementos que vimos la vez pasada. Un conjunto de estados finitos, un alfabeto de símbolos terminales, un alfabeto para la pila, un estado inicial, un símbolo inicial de la pila, conjunto de estados finales. Lo único que cambia es mi función de transición. Ahora voy a estar viendo un estado, el símbolo de la cadena que estoy procesando, el símbolo de la primera pila y el símbolo de la segunda pila. ¿Sí? Primera pila, segunda pila. Primera pila y segunda pila. Eso es lo que voy a usar para tomar la decisión hacia dónde avanzar. Y ya sea dónde voy a avanzar, voy a avanzar hacia un nuevo estado y voy a aplicar una modificación a mi pila, ya sea un pop, un push o dejar la pila como está. Un pop, un push o dejar la pila como está. Entonces, un automata de doble pila se trata de un automata finito no determinístico con dos pilas. ¿Sí? Básicamente esa es la intuición. Entonces, esta es... Voy a mover un poco la pantalla. Este es mi automata... ¿Cómo luce mi automata de doble pila? Si se dan cuenta, se parece mucho a la anotación que hemos estado. Estoy en un estado, tengo un arco que va de un estado a otro estado. Tengo en ese arco, marco qué símbolo estoy viendo de la cadena, qué símbolo estoy viendo de la pila y cómo voy a reemplazar ese símbolo de la pila por nuevos símbolos. Este es después de la diagonal, es lo que pongo. Y exactamente lo mismo tengo que poner después. Después, aquí hay un error. Aquí debe haber un Z0, diagonal, CZ0. Eso indica cómo voy a modificar mi segunda pila. Entonces, ahora viene... ¿Qué veo en la cadena? ¿Qué veo en mi primera pila? ¿Y qué le hago? ¿Qué veo en mi primera pila? ¿Y qué le hago? Veamos esta transición. Esta transición sí es correcta. Entonces, estoy en Q0, veo el símbolo A. Si veo B en la primera pila, voy a reemplazar esa B por esas dos Bs, siempre y cuando vea C en mi segunda pila. Entonces, si veo B en mi primera pila y veo C en mi segunda pila, voy a poder reemplazar la primera B, la B que estoy viendo, por dos Bs y la C que estoy viendo en mi segunda pila por dos Cs. Entonces, ahora estoy manejando dos pilas al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que corresponde. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, vamos a procesar esta cadena. Tres A, tres Bs y tres Cs. Corresponde a nuestro lenguaje A a la N, B a la N, C a la N, donde N es igual a tres. Entonces, comienzo en mi estado inicial. Veo A, veo Z0, Z0 y entonces voy a tomar esta transición. Recuerden que aquí hay un error. Aquí debe haber un Z0, diagonal C, Z0. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta transición? Como estoy viendo A y estoy viendo Z0, entonces me está pidiendo, pon una primera B en la primera pila y una primera C en la segunda pila. Entonces, ya procesé la primera A. Ahora voy a estar viendo la segunda A. Sigo en Q0 y ahora veo una B y una C. Entonces, voy a tener que tomar esta transición. Lo que voy a hacer es agregar una B y una C. Sigo en el mismo estado. Veo, ya procesé la segunda A, entonces estoy viendo la tercera A. Estoy viendo una B y estoy viendo una C. Entonces, vuelvo a tomar la misma y vuelvo a agregar B, C. Sigo en cuenta, ahora estoy llevando las dos cuentas que necesito hacer. Llevar la cuenta de B y las cuentas de C. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Ya procesé A, estoy viendo B, estoy viendo una B y una C. Entonces, voy a tomar esta transición. Me dice, si estás en B y estás viendo una B en la pila y estás viendo una C en la pila, la B en la primera pila, elimínala y la C, déjala como está. Entonces, vemos este efecto. Elimino la primera B y estoy en la C. Y ya estoy en el estado Q1. ¿Qué es lo que está pasando? Es que ahora estoy eliminando las Bs. ¿Cuántas Bs exactamente tengo que eliminar? Tengo que eliminar tres Bs, que son las tres Bs que voy a ver. Entonces, la segunda B que veo elimina la segunda B, la tercera B que veo elimina la tercera B. Y ahora estoy en este estado. Estoy viendo Z0, ya vi todas las Bs, ahora estoy por ver la C. Estoy viendo la Z0 y ahora estoy viendo una C. Entonces, puedo tomar esta transición. Si no fuera el caso, si no hubiera yo, si hubiera tenido más Bs, entonces aquí seguiría viendo Bs y no pudiera yo cruzar a ver la Cs. Porque la Cs me está pidiendo que en la primera pila, para ver Cs, en la primera pila debió haberse vaciado. Entonces, debe haber exactamente tres Bs para poderse vaciar. Entonces, si hubiera otra B, si hubiera una cuarta B, no pude yo hacer transición porque las Bs me están pidiendo ver una B en mi pila. Entonces, no puedo transicionar con otra B. Si hubiera una B de más, ya fallaría el automata. Pero como hay exactamente tres Bs, mi pila quedó vacía y ahora puedo transicionar a mi Q2. En Q2, lo que me decía es, empiezo a eliminar las Cs. Eliminé una C. Con la segunda C voy a eliminar la segunda C. Y con la última C voy a eliminar la última C. Entonces, me queda de esta forma. Y ahora lo único que queda es ir al estado Q3. De Epsilon, con pila vacía y pila vacía, voy a Q3. Y Q3 es mi estado final. Por lo tanto, acepto la CAE. Entonces, si dan cuenta, lo que estoy haciendo es manipulando mis dos pilas. En este caso, puse la cuenta de As en la primera pila y la cuenta de Bs en la segunda pila. Usé las Bs en la primera C en la primera pila y las Cs en las primeras pilas, pero ya pude haber usado otro símbolo. Por ejemplo, As. Pude haber llenado de tres As mi primera pila, de tres As mi segunda pila, y pude haber pagado las primeras As de la primera pila con las Bs y las As de la segunda pila con las Cs. Entonces, fue nada más para hacerlo más diseño. Entonces, hay más opciones de diseño, hay más configuraciones que podemos hacer para capturar nuestro lenguaje. Eso es... Con esto, así queda nuestra jerarquía de Chomsky. Ahora, la mala noticia es que los autómatas de pila doble o de doble pila no están al nivel del automata lineal. Están ya al siguiente nivel que vamos a ver pronto. De hecho, al término del siguiente bloque. Al inicio del siguiente bloque. Entonces, los autómatas de doble pila están en el nivel superior. No vimos los autómatas de lineal con usted. Dejamos suspendido eso. Pero los autómatas de doble pila son un poquito más didácticos para los lenguajes dependientes del contexto. Entonces, vamos a hacer un par de prácticas en la sesión de ejercicio con autómatas de doble pila. Y les digo, el secreto es cómo manipulo las dos pilas para capturar mi lenguaje. Ahora, los autómatas de doble pila pueden capturar más lenguajes, no solo los dependientes del contexto, sino pueden capturar más. Y vamos a ver en el futuro por qué es eso posible. Pero por cuestiones didácticas nos quedamos con autómatas de doble pila. Entonces, preguntas, recuerden, me las pueden poner Edmondo. Lo que vimos ahora fueron las gramáticas no monotónicas. Vimos un poquito de formas normales su intuición, aunque no vimos cómo se hace la forma normal de Chomskin. Les repito, eso va a quedar para su ejercicio. Vimos los autómatas de lineal con frontera que realmente los pospusimos y vimos los autómatas de doble pila. Aquí hay un error. Vimos los autómatas de doble pila. Eso es todo por la sesión de hoy. Muchas gracias por ver el video. Gracias.